El Diego está en línea con nosotros, el todavía mejor jugador del mundo, con su, digo yo, nueva columna de todas las semanas. Hola Diego, ¿cómo te va? Yo, 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 yo estoy, estoy feliz maestro. Está feliz, está feliz, está feliz. Muy bien. Como Riquelme. Y a los, a los, a los, a los chinchas, a los chinchas de River, yo les digo feliz día, los quiero y los respeto mucho. Bien, 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 bien. Los quiero y los respeto, los respeto mucho, Fira. Ajá. Pero, pero, pero la tienen adentro. La tienen adentro. Poné la cortinita, el Diego de, de fútbol. Bueno Diego, ¿dónde está? ¿Está por acá? ¿Dónde está? Porque había algunas noticias suyas en televisión, pero no sé si sería el verdadero, me parece que están por acá todavía, ¿no? Bueno, yo, 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 yo todavía, todavía sigo por esos lados. Ajá, todavía ando por acá. Todavía sigo, sigo por esos lados. Sí. Y ahora, 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 ahora estoy, ahora estoy, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando del tiro. Del tiro, ajá. Andaban, andaban, andaban buscando técnico para, 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 para dirigir la primera. Ajá, ajá. Yo, 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 yo me ofrecí, yo me ofrecí para, yo me ofrecí para probar, para, para, para probar, para probar los pollos que cocinan cuando, cuando va a ser beneficio, maestro. Ahora, ahora, ahora estaba, ahora estaba, estaba recién con la gente de, de arco, arco y flecha. La gente que practica arco y flecha en un tiro. Me, me, me pusieron una remera con círculos y, 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 y me usan de blanco. Bueno, ¿tanto hubiste, el fin de semana que estuviste haciendo cosas, Diego? Yo, 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 el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana fui a, fui, fui, fui a la estación de trenes, donde estaban los, 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 donde estaban los pibes de las, de las agrupaciones. Sí, 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 estuvieron acá hoy a la tarde. Me acerco, me acerco, sí, me acerco a uno de ellos y, y uno me alcanza, me alcanza un, 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 un abirome. Ajá. Eh, es para firmar, maestro, me dice uno de los pibes. Ajá, era para firmar. Ah, le digo yo, eh, le digo para firmar, eh, 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 entonces, entonces le vuelvo a poner el cartucho adentro del cañito. Bueno, ¿qué más, Diego? Y, y, y bueno, yo, 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 me, me, me sorprendió que, me sorprendió que, que había muchos pibes. Sí, sí, sí. Y, 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 y ninguno era mío, ninguno era mío. La, 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 la gana, la gana, la gana no intervino en ninguna fiesta agrandecina este, este fin de semana. Sí, lo comentábamos con Cristian Espíritu, recién es raro, es raro, es raro, sí, 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 que no haya, que no haya intervenido la, ninguna. Sí, eh, 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 igualmente, igualmente creer, creer que, 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 que no hubo, no hubo clandes el fin de semana, sería como creer que yo, eh, uso preservativo. La risa, tío. Ahora, 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 ahora el, ahora el 2 de octubre hay, hay luna, hay, hay luna, luna llena. Ah, el 2, ah, como si hay calendario lunar, si hay luna llena el 2 de octubre, sí, sí, sí. Y yo, 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 yo estoy preocupado, maestro. ¿Estás preocupado? Estoy preocupado, porque si es verdad lo del séptimo hijo, hijo varón, en estos, en estos días, van a saltar como 8 o 9 millones míos. Preocupadísimo, preocupadísimo. El Diego, en vivo, no en vivo no, vía telefónica, desde el tiro, desde el tiro federal. Estoy, estoy, y ahora estoy, 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 estoy por empezar una, una dieta, porque, 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 porque aparte del panzón, estoy, estoy quedándote todo. Ah, está quedando con pechilla, con, 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 con mucho pecho. Ah, ah, sí, sí, el otro día, el otro día, el otro día me vio un cuero el diputado Ameri, y se me vino encima, y me dijo, me vuelvo loco, me vuelvo loco. En vivo, el mejor jugador del mundo, en línea con nosotros, su columna de todas las semanas. Y bueno, yo, 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 otra, otra data que tengo para ti, es que hubo, hubo procedimientos contra el, el narcotráfico de Concordia y, y Federación. Exacto, el sábado, el sábado, el sábado, gran, gran golpe al narcotráfico, sí, sí, sí. Por suerte, por suerte, por suerte, por suerte, por suerte, el pedido ya, me llevó el viernes. Sí, Diego. Y bueno, y bueno, maestro, lo último, ya, llevando la, la columna, estoy, estoy, estoy queriendo conocer chicas, chicas acá en, 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 en Chajarí. Ajá, chicas en Chajarí. Así que, así que, así que, así que yo le dije, le dije, le dije a Samu. Ah, a Samu, le hablaste a Samu. ¿Qué dijiste a Samu? Si Diego, si Diego, si Diego, le digo, Firita, Firita, le digo, si, si Diego, le digo a enganchar alguna morocha. Sí. Te la mando al toque y me la tenís de rubia, maestro. Y si no llego, si no llego, si no llego, si no llego a enganchar ninguna chica. Sí. Bueno, siempre queda, siempre queda la mano de Dios. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Gracias, Diego, gracias, Diego. Seguí con lo tuyo. Me vuelvo loco.